Pasada las doce y media de la mañana, llegaba Cristiano Ronaldo a la base aérea de Torrejón de Ardod, el primer paso de una jornada emotiva de Cristiano Ronaldo antes de su presentación a las nueve de la noche en el Santiago Bernabéu. Antes del reconocimiento médico, primer trayecto en coche hasta la clínica Sanitas La Moraleja, donde ha podido comprobar la enorme expectación que se ha creado con su llegada a Madrid. Dentro del hospital era recibido por don Carlos Díaz, director de los servicios médicos de Sanitas, antes del pertinente reconocimiento médico. En medio de una enorme expectación, como no se recordaba en la clínica Sanitas La Moraleja, llegaba Cristiano Ronaldo a la una del mediodía para pasar el pertinente reconocimiento médico. En la misma puerta le esperaba el jefe de los servicios médicos del Real Madrid, un Carlos Díaz que vio de primera mano como el nuevo balón de oro del Real Madrid fue pasando todas las pruebas con una sonrisa en la cara. Curiosa fue la forma de saludar de Cristiano a nuestra cámara en el ecocardiograma, una imagen en la que estamos acostumbrados a ver al jugador tendido en la camilla, el portugués prefirió incorporarse y darnos el gesto de ok en una postura más erguida y mucho más visible para todos los aficionados. De ahí a la sesión de podología y biomecánica donde se le realiza un estudio pormenorizado de sus pies, tanto en reposo como en movimiento. Un estudio al milímetro que servirá para prevenir todo tipo de lesiones y fabricar unas plantillas a medida que se adapten 100% al pie del jugador. Una vez terminado el reconocimiento, foto sonriente de despedida y tumulto a las puertas de la clínica debido a la inmensa expectación y a la tremenda ilusión que está generando desde el primer día el nuevo jugador del Real Madrid. Desde luego para él es un sueño, lo ha dicho en más de una ocasión y desde luego ese sueño se empieza a convertir en realidad a partir de hoy. Pues muy bien, sobre todo porque lo único que hemos hecho ha sido complementar todo aquello que ya hicimos en Portugal y todas las pruebas específicas, sobre todo el estudio biomecánico que era lo que más nos preocupaba, ha salido bien y a partir de ahí podemos ir trabajando de forma personalizada con el jugador para mejorar su rendimiento. Extraordinaria, sí, la capacidad pulmonar, toda la capacidad cardíaca está todo a un nivel elevadísimo.